Esta culturista venezolana luce grandiosa a sus 74 años. Josefina Monasterio es una mujer que no conoce los límites ni el paso del tiempo. De camino a los 80, asegura sentirse más viva que nunca, como si estuviese en sus 30. Y es que basta con ver el excelente estado físico de esta increíble mujer para notar que se encuentra llena de vitalidad. En su natal Venezuela, se hizo corredora desde el cuarto grado. Siguió con gimnasia y posteriormente estudió para convertirse en profesora de educación física. A los 23, emigró a los Estados Unidos para sacar su maestría y empezó a practicar yoga. Como si supiera que este estilo de vida le sentaría tan bien en la longevidad. Sin embargo, no fue sino hasta los 59 años cuando conoció el culturismo, gracias a un joven con quien conversaba. ¿Qué es eso? No sé cómo se hace, le dije. A lo que él me contestó, yo te entrenaré. Comenta. Lejos de pensar en su edad, Josefina aceptó este reto con entusiasmo y asegura que su vitalidad ascendió con firmeza. Seis meses después de iniciar con el levantamiento de pesas, ganó su primera competencia de culturismo. Y desde entonces, no ha parado de acumular trofeos. Tiene más de 400 reconocimientos y según indica, siempre se lleva de dos o tres trofeos por concurso. Para ella, su estilo de vida fit es un ritual, por el sentido de reverencia, respeto, reflexión y compromiso que siente. Así que no se trata de una rutina o un sacrificio. Comienza sus días incluso antes que un gallo cante. A las 3 de la mañana ya está despierta. A continuación, recorre 10 kilómetros, 5 trotando y 5 caminando de regreso a su casa. A eso de las 6 de la mañana, practica yoga y se baña en el mar para absorber las energías del nuevo día. Y luego de un desayuno de frutas, donde un tazón de avena no puede faltar, acude al gimnasio para ejercitarse durante una hora y media. Siempre enfocada en trabajar un grupo muscular cada sesión. Seguramente estás pensando que, para conseguir músculos a su edad, Monasterio ha recurrido al uso de suplementos. Pero ella asegura que todo en su proceso ha sido natural. Mi suplemento son dos cafés expresos. Esos son mis energizantes. Yo no tomo nada, ni vitaminas. Expresa Por otro lado, es una fiel creyente de que somos lo que consumimos. Por esta razón se aleja de la comida chatarra y procesada, pues es consciente que su valor nutricional es nulo. Ella prefiere preparar su propia comida. Entre los alimentos que destaca tenemos Pollo, Pescado, Carnes, Huevos, Frutas, Brócoli y Coliflor. Ha escrito cuatro libros, entre ellos uno titulado Grandiosa a cualquier edad, donde narra su viaje fitness y motiva a otros a empezar el suyo. Imagínate si le hubiera dicho a mi entrenador, no, yo soy una vieja, tengo 59 años, no pienso en excusas, no pienso en límites, solo voy hacia la meta.